Amar otra vez, el blanco traje de novia, el vestido con el que sueñan todas las jóvenes, el símbolo de un amor que culmina en la unión de dos seres para toda la vida. Pero para Rocío, que fabrica estos sueños de blanco encaje y organza, su significado es muy diferente. Sufrimiento y humillación. El sufrimiento de haber perdido el amor de su vida. Y la humillación de verse abandonada al pie del altar. Fernando, el hombre a quien Rocío ha amado desde niña, es hijo de Balbina. Una buena mujer que adoptó a Rocío cuando quedó huérfana. Y que se sentía feliz de saber que los dos seres a quienes más quería, iban a unirse en matrimonio. Pero llega el día de la boda, y Fernando no aparece. Rocío y Balbina son presa de la angustia. ¡Cuidado! Un oscuro presentimiento que se confirma con la llegada de un telegrama que anuncia la muerte de Fernando. ¿Por qué esta prueba tan dura, Mili? ¿Por qué? Llenas de dolor, Balbina y Rocío viajan a la Ciudad de México para reclamar el cuerpo de Fernando. Sin embargo, la sorpresa que les espera termina de romper el corazón de Rocío. Fernando vive. Dios del cielo, estás vivo. Estás vivo. Mi hijo está vivo. Todo ha sido un cruel engaño de Fernando para poder casarse con Brenda, la hija de su jefe, Guillermo Montero. Es un cínico, un mentiroso. Yo no tengo que recordártelo, madrina. Balbina, cegada por el amor que siente por su hijo, trata de justificarlo. Pero es mi hijo. Pero Rocío no puede perdonar su traición y está decidida a demostrar que es capaz de vivir sin él. Que puede salir adelante por sí misma, volver a ser feliz y amar otra vez. El amor entra nuevamente en el corazón de Rocío cuando conoce a Daniel. Un hombre bueno y sincero que se enamora de ella profundamente y desea hacerla a su esposa. Vamos a casarnos. Sin sospechar que el destino le tiene preparada una trampa, de la que su sentido del honor no le permitirá escapar. Verónica, su exnovia, descubre que espera un hijo de su amante, que no es otro que Guillermo Montero, el suegro de Fernando. Pero Guillermo se niega a reconocer al hijo que espera. La ambiciosa Verónica se entera de que Daniel es hijo de Guillermo y para apoderarse de su herencia, engaña a Daniel, haciéndole creer que él es el padre de la criatura. Y Daniel se ve obligado a casarse con ella, renunciando a la felicidad que anhelaba compartir con Rocío. Necesito una costurera para que me haga mi vestido de novia, pero no muy entallado porque estoy esperando un hijo de Daniel. Pero ni siquiera este nuevo desengaño podrá derrotar el espíritu de Rocío, quien se dedicará en cuerpo y alma a su trabajo, a crear hermosas prendas de vestir que poco a poco le darán fama en el mundo de la moda. Amar otra vez es la apasionante historia de una joven mujer que desafía al destino y se niega a permitir que el dolor de perder al hombre que ama destruya sus sueños. Con trabajo, sacrificios y total entrega a su sueño de labrarse un futuro, Rocío logrará por fin tener su propia casa de modas, donde sus creaciones harán realidad las ilusiones de muchas otras mujeres enamoradas, mientras ella se pregunta si algún día logrará arrancar a Daniel de su corazón, si volverá el amor a tocar a su puerta, si llegará el momento en que pueda volver a sonreír y amar otra vez.